Nerviosas y atareadas, así están las cinco bellas finalistas del concurso Reina Dreams de las Rosas, que este jueves serán protagonistas de la gala final del verano puertobarino. Vestuario, solarium, manicure y una extensa y extenuante jornada de coreografía son parte de las actividades de preparación de las candidatas a quedarse con la corona. Una y otra vez, repiten los bailes de las canciones que serán parte de su presentación este jueves en el Casino Dreams a las 22 horas. Camila Havert, Mari Morelli, Jasna Pérez, Doris Cárcamo y Camila Quinas son las finalistas del certamen que esperan con ansias la jornada final que coronará a una de ellas como Reina Dreams de las Rosas 2014. Nos estamos preparando muchísimo, hemos estado todo el día funcionando en torno a mañana para que sea un lindo espectáculo. No sé si nerviosa, pero creo que muy ansiosa de que sea rápido mañana y poder demostrar todo lo que hemos preparado. Ha sido arduo estos días también porque resulta que hemos tenido súper poquito ensayo, lo hemos sacado en un día casi prácticamente, pero no súper nerviosa es igual porque ya es la final. La gente se va a encontrar con un bonito espectáculo igual o mejor que el de la semana pasada. ¿Estás nerviosa? No, la verdad la semana pasada estaba más nerviosa, ahora estamos más relajadas, pasándolo bien en estos últimos días y disfrutando lo que queda de la competencia. No estoy tranquila porque ya me siento ganadora. Como las cinco finalistas. Yo estoy ansiosa, quiero que llegue el día de mañana rápido y que salga todo muy bonito, cosa que valga la pena todo lo que hemos preparado hasta hoy día. Una de ellas será la Reina Dreams de las Rosas y representante del verano puertobarino. Este jueves conoceremos el nombre de la ganadora en la gala que se desarrollará en el Casino Dreams a las 22 horas y que tendrá de invitada especial a la cantante Daniela Castillo para coronar a la Reina puertobarina.